¡Corner que viene abierto! ¡Remate del ojito! ¡Está! ¡Y en el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danubio! ¡De Danubio, señores! Vino el remate del ojito Rodríguez La jugada preparada La pelota abierta en el córner A la puerta del área mayor Apareció el ojito Rodríguez ¡De volea! ¡Como venía! ¡La empalmó de aire! En una pelota dificilísima ¡Viva el rebote de Arquilobritos! Y entró a pescar Entró a empujarla Al argentino Aron Espetales Para poner el primero A los 37 minutos Del primer tiempo Pasa a ganar Danubio En jardines Danubio 1 Liverpool 0 Apareció el argentino Aron Espetales Se demoró demasiado El tanto de apertura De Danubio Un solo equipo en la cancha Esteban Conde Del portero de la franja Un mero espectador Le había faltado definición Había conquisteado con el primero En más de una oportunidad Cada pelota que caía Sobre el área De Liverpool Era un dilema Acá se favorece De rebote Su ambición Su protagonismo Encuentra el premio Merecido Gana Danubio Estricta justicia Aquí en la curva De Maronias Habitar Hacemos la vida Más fácil Bueno viene Cuña Atención Viene Cuña ¿Qué vas a hacer Cuña? ¿Qué vas a hacer Cuña? Penal Penal señores Tal cual lo vimos En primera instancia Desde la cabina Marizoni Penal para Liverpool Penal para Liverpool Mano de Nicolás Rodríguez Lo que observamos Con los compañeros En el golpe de vista Desde la cabina Marizoni Cuando se llevaba La pelota Romero La mano de Nicolás Rodríguez Penal Que va a tomar El equipo Negri Azul Y la primera reacción Era la del color de Romero En el momento Romero enseguida Reclama penal Por el brazo De Nicolás Rodríguez Pero esto tiene una consecuencia El final de todo esto Veremos si lo empata o no El equipo de la cuchilla Pero las posturas De los dos En el segundo tiempo Cambió radicalmente Y a Danubio Le vuelve a ocurrir Lo mismo que contra Peñarol Convierte uno Y en vez de seguir jugando El segundo tiempo En este caso Del mismo modo Con la misma intención Con la misma intensidad Siendo ofensivo Repliega línea Sede terreno Le da el protagonismo Al rival Y bueno Le empieza a llegar Eso pasó En estos 12 minutos Liverpool se aproximaba Y ahora tiene La gran posibilidad Al cabo de un primer tiempo Que había sido Muy pobre Del elenco de Bava Penal que va a tomar El equipo de Liverpool Esta es oriental Para todo el país La radio del fútbol Para Uruguay La radio del Mundial Le va a pegar Vecino Tomó carrera Corta carrera De tres pasos Se mueve en la línea Del arco El arquero Conde En el arco De la tribuna Donde están los cintas Danubiano Busca Liverpool El empate Le va a pegar Vecino Transmite oriental Para todo el país Bricha el sol Bricha el Montevideo Va a pitar El árbitro Puña Pita el árbitro Va a llegar Vecino Para arrebatar Llegó el tiro Gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Pulteado vecino! Le pegó notable La pelota Descachetada Contra el par izquierdo A los trece minutos Del segundo tiempo Fue hacia la derecha El arquero Conde No había nada La pelota Iba hacia el otro lado Y Liverpool Que había salido Con otra actitud En el segundo tiempo Encuentra el empate Tiago Vecino De penal Ahora Liverpool y Danubio Están 1-1 En el global del partido Tal vez sea Demasiado premio Para Liverpool Porque el primer tiempo Fue todo Danubio Y había jugado Para ganar Hasta por dos tantos De ventaja Pero otra vez Danubio Condicionado Por el gol A favor Salió a cuidar Esa ventaja Se replegó Le cedió terreno Le dio la pelota Le entregó El protagonismo Y encuentra En esta acción En este penal El tanto del empate Insisto Tal vez Sea mucho premio Para Liverpool Pero también Es un castigo Para el dueño de casa Habitat Hacemos la vida Más fácil Más fácil En la radio En la radio En la radio Del mundial En la radio No 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 Gracias por ver el video